En retorno aquí con el doctor La Fontaine, que uno fuera del espacio todavía hace mucho más el programa, como siempre se dice. Doctor, queremos resumir el hecho de la misión del administrador, del gerente. Yo le hacía la observación de que hubo muchos cambios en la dirección de hospital, en Moscoso Pueyo, y vi que incluso salió que en algún momento representantes de legisladores, de figuras importantes del partido, son los que terminan decidiendo. Usted mencionó el caso de Robert Ricabral y ahí se manifestaba eso. Realmente, entre lo que es la administración, la gerencia de salud y la vida política gubernamental, ¿hay alguna distorsión? Total distorsión. Es por una razón. En el hospital, o sea, de este nivel de complejidad, está todo escrito, todo es muy diáfano, es fácil darle continuidad a los procesos. Y las funciones están muy delimitadas. Un director, como director, no puede comprar, por así decirlo, lo que le dé la gana. Mira, cómprame tal tipo de jeringuilla, por ejemplo. No, 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 está todo estipulado. Y están muy claras cuáles son las funciones del director y el administrador. Y la responsabilidad total es del director. ¿Lo que pasa? Que hay un divorcio. Todavía no se ha logrado en 20 años poder conciliar lo que es la administración clínica, propiamente dicho, con la incorporación del personal de salud al proceso administrativo, a la administración general del hospital. Eso no se ha podido realizar. Entonces, eso se realiza por vía, precisamente, de la dirección de los hospitales, donde quienes deciden que necesito, en función de lo que tengan los pacientes, es el médico. ¿Qué necesito en función de lo que tengan los pacientes el médico? Ahora bien, la salud de la adquisición de esos recursos es, precisamente, de la parte administrativa. El administrador no decide qué va a comprar, sino cómo lo va a hacer. Y están muy delimitados. Y pueden trabajar tranquilos ambos, de la mano, colgados de la mano, para poder adquirir los mejores recursos que requiera la institución para poder dar un servicio de salud, por lo menos seguro. Ahora bien, cuando ambos, en vez de tener la vía de la institución, la vía de la institución, lo que recurren es a poderes externos, ahí la situación cambia, para poder asegurar sus puestos. Lo que está pasando, precisamente, en la mayoría de los centros hospitalarios, a donde el poder político local, en función de esa política clientelar, consume los recursos de la institución, los recursos que deberían ser consumidos por el paciente, adquiridos por la institución, para el paciente, los consumen. ¿Cómo los consumen? Aumentos supernumerarios de personal, tú los buscas y las nóminas están hiperinfladas. Compra, ya te digo, a determinadas instituciones, compras a determinadas empresas, más por la influencia que pueden tener determinados personeros del poder político local, que por lo que rige la misma ley de compras y contrataciones, te digo, pago de salarios y pago de beneficios que no deberían ser cubiertos, pero única y cubiertos por la institución, única y exclusivamente por los votos que yo me pueda ganar, o para poder favorecer a los organismos de bases, a los organismos de bases locales. Y compra y contrataciones, ¿no tiene que ver con eso? Compra y contrataciones tiene que ver con eso, pero mira, es muy difícil, es posible, es posible, inclusive, ese proceso se estaba realizando, ese proceso quedó, inclusive, muy avanzado, poder, desde compra y contrataciones, ver en qué compra y qué gasta una institución, y cómo lo gasta, desde el nivel de complejidad, pero todos los procesos, es más, los software estaban prácticamente listos, todo eso se echó a un lado, todo eso se echó a un lado, y es muy difícil poderle dar seguimiento desde el punto de vista de hacer presencia allá. Doctor, y la calidad de los productos que vende Promesa, recientemente a mí me llegó una información de productos que más o menos se han degradado, una persona fue a una farmacia del pueblo y compra sus jeringuillas habituales, y de repente le dice, mira, lo que tenemos están como más gordas, son distintas. Más o menos, ¿qué información tiene usted sobre el desempeño de Promesa? Mira, es una lástima, porque el concepto de Promesa, Centrano, Única de Medicamentos, Promesa, Cal, el Cal no me recuerdo lo que significa, es poder aprovechar la economía de escala, y tenía todos los protocolos para poder comprar productos de calidad en volumen, ¿verdad?, a bajo costo, o a costo de economía de escala, para que los hospitales, no para entregárselo a los hospitales, sino que los hospitales puedan comprar lo que necesitan para darle servicio a la población por estas vías. he tenido la información más, no lo he podido comprobar, que han disminuido la calidad de los medicamentos o insumos, o sea que se adquieren, esto no lo he podido comprobar, además hay mucho desabato, tú te vas a la farmacia del pueblo y hay desabato en la farmacia del pueblo, creo que, creo no, cuando estas farmacias del pueblo se inauguraron en cuatrocientos y pico de farmacias del pueblo, cuando salió la red, ¿verdad?, con todo un proceso de compra, con todo un, y con unos costos, con una calidad de los productos y con un costo que la gente iba a comprar los productos allá, y la disminución en cuanto al gasto por productos del medicamento era bastante sensible. Doctor, tenemos que irnos, usted tiene un evento en Santiago para juramentar. Sí, 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 ese es el evento de cierre de año en la gran arena de Santiago. ¿Es el próximo domingo? Ese es el próximo domingo a las diez de la mañana, con eso cerramos el año y un proceso dentro del partido de la Puerta del Pueblo, que es la fase de construcción, la fase de goza, para entrar inmediatamente al año que viene a la fase de consolidación. Bueno, doctor, vamos a desearle éxito y entonces esperamos que tengan unas bellas navidades y que tengamos un feliz año para ahí y nos veremos en una próxima ocasión. A ustedes, concluye N Meridiano, están invitados a seguir con N Noticias y toda la programación de este canal de televisión. Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!